Mentalizarnos para los compromisos, por ejemplo el domingo, que es muy difícil, es un equipo chico, pero va a ser muy difícil. Pero vos lo ves concentrado, Racing, porque por momento en el primer tiempo River lo superó, Vélez también lo superó y Racing aprovechó al máximo su dos oportunidades. En el segundo tiempo contra River fue otra cosa, Racing pudo haber ganado por 3 o 4 goles de diferencia. Sí, 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 yo pienso que fueron momentos clave, el penal, el gol nuestro, después ese gol nos dio tranquilidad para aprovechar el contragolpe y lo hicimos bastante bien. Cacho, ¿por qué hay diferencias de juego entre Racing? ¿Por qué por momentos juega Bárbaro? Me parece que donde mejor se mueve se le encuentra golpes. Bueno, tendríamos que tratar de acostumbrarnos a jugar bien de todas las maneras, a veces se puede, a veces no. Los otros días River, como dijiste vos, nos superó en el primer tiempo y después cambiamos rotundamente en el segundo. Hay que mantener un nivel, a veces se puede conseguir, otras veces no. Ahora, con 9 equipos a 3 puntos de distancia, ¿quién puede adivinar quién puede salir campeón? No, falta muchísimo. Lo importante es que, por ejemplo, nosotros dependemos exclusivamente de nosotros. Eso es bueno, ¿no? Pero estamos, como dijiste vos, 9 equipos en las mismas condiciones de ganar uno que otro. Gracias. 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 Gracias.